Historia de la Televisión Marplatense presenta Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda El mismo es un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental en la República Argentina así como un importante centro de investigaciones en neurobiología o psicopatologías y en relaciones psiquismo-cerebro junto con el contiguo hospital Braulio Aurelio Moyano en la sede central de la Escuela Neurobiológica Argentina Germana creció al abrigo del psiquiatra alemán Christofredo Jacob que inauguraría allí dentro el laboratorio de clínica psiquiátrica Fue fundado el 11 de noviembre de 1963 con el nombre de Hospital de San Buenaventura y rebautizado Hospital de las Mercedes el 8 de mayo de 1988 En la década de 1950, de la mano del doctor Ramón Carrillo se realizaron importantes innovaciones en las actuales hospitales Borda y Moyano El ministro Carrillo propuso designar como enfermos mentales a quienes hasta en ese momento se los nombraba como alienados a fin de que se los trate como a cualquier otro enfermo Inició una reorganización de los establecimientos de internados para los pacientes que estuvieran más cerca de sus comunidades y familias a fin de evitar la cronificación Propuso su internación en hospitales generales y planeó una asistencia temprana en centros de psiquiatría preventiva Considerados órganos técnicos de profilaxis de las enfermedades mentales y espacios de tratamientos ambulatorios Durante este periodo, la importancia dada por el gobierno peronista a los desarrollos científicos incluyó la psicología Se realizó el primer congreso argentino en esa disciplina en 1954 y se creó la primer carrera de psicología universitaria dictada en un principio dentro del hospital Borda Entre 1905 y 1993, el hospital dependió de la administración nacional llevando sucesivamente los nombres de Hospital Nacional Neuropsiquiático de Hombres desde 1949 y Hospital Nacional José Borda desde 1967 Este último en honor al psiquiatra José Tiburcio Borda en su momento titular de la cátedra de psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires Desde 1993 está asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con un pico poblacional de casi 6.000 internos a fines de la Primer Guerra Mundial hoy aloja alrededor de 1.400 personas y atiende ambulatoriamente a varios miles más Desde 1931 cuenta con consultorios externos de psiquiatría y neurología a instancias de la Liga Argentina de Higiene Mental Entre las instalaciones del hospital se encuentra la emisora LT22 Radio La Colifata gestionada por los propios internos y sin apoyo institucional Además funciona diversos dispositivos con la clara idea de resaltar que quienes allí viven son sujetos de derecho y por lo tanto deben ser garantizados sus derechos destacando su identidad e individualidad Entre ellos se encuentran Pan del Borda, Comperanza y el Frente de Artistas del Borda En el sector declarado Monumento Histórico Nacional Fundacional, entre otras unidades el Centro de Investigaciones Neurobiológicas del Ministerio de Salud uno de los homónimos del mismo hospital y un laboratorio de investigaciones especializadas en electroneurobiología todos los integrantes de la mencionada tradicional científica En 2010 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de la Salud Mental para adaptarse a los niveles fijados en las normas internacionales de salud para todos los hospitales psiquiátricos del país y se prohíbe la creación de una instalación de ese tipo a la vez que se promueve el tratamiento de los pacientes con desbordes mentales vía externación y en subdivisiones psiquiátricas de hospitales públicos generales En este marco legal y teniendo en cuenta la necesidad especial de las personas que sufrieron, tienen las personas con sufrimientos psíquicos que forman parte de la población del hospital José Borda Se fundó el Centro Cultural Hospital Borda bajo la dirección del doctor Daniel Camarero médico psiquiatra y jefe del servicio número 12 en el pabellón siglo XXI El Centro Cultural Borda ha recibido un premio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cual declaró de interés cultural las actividades que realiza en el Centro Cultural Borda mediante la declaración número 364 del 2011 De este modo, el Centro Cultural Borda se ha convertido en un espacio en el que se promueve la rehabilitación y reinsertación social así como el intercambio sociocultural y la puesta en marcha de la campaña de concientización a la comunidad respecto al abordaje en salud mental Actualmente, el Centro Cultural Borda cuenta con una dirección de docencia en psiquiatría comunitaria psicopedagogía, acompañamiento terapéutico a cargo de su fundador Daniel Camarero y un grupo de voluntarios que colaboran diariamente en el Centro Cultural El 26 de abril de 2013 cuando operarios contratados por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires trataron de vallar y demoler un antiguo taller custodiado por efectivos de la Policía Metropolitana militantes del gremio ATE que se oponían a la mudanza y devolución fueron reprimidos Hubo denuncias cruzadas en las cuales Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta fueron sobreseídos y tres empleados del hospital fueron procesados por atentado y resistencia a la autoridad Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marblatense Esperamos te haya gustado nuestro video no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video